Quiero que veamos, para ir cerrando a nuestro último tema, algunos casos para que se den cuenta de la importancia que tiene la propiedad intelectual, pero sobre todo de la gravedad que tiene no conocer y proteger en estos términos. Quizás se recuerden de este caso, el caso de un famoso investigador que va a una selva y un changuito toma su cámara y por simple exploración empieza a dispararse autofotos, las que conocemos como selfies, y aparece en Wikipedia, el investigador sube la foto del mono, de la selfie del mono, y fue realmente un problema legal porque algunas organizaciones internacionales en materia de protección a los animales exigían que el mono fuera remunerado por derechos de autor. Se podrán imaginar. ¿Quién remunera? ¿Cómo remunera? ¿De quién son los derechos? Bueno, este pleito que duró varios años, ya actualmente en este año se dilucidó que los derechos exclusivos sobre la foto son del investigador, y él no tiene ninguna obligación de darle dinero a alguna organización. En estos casos siempre hay personas que se aprovechan. Desafortunadamente, el caso de Guillermo del Toro lo evidencia. Nunca falta un hit parade, un tema que se vuelva tendencia, y sobre todo ahorita que están los challenge de moda, que ese tema esté súper vendido y alguien diga, es que yo lo inventé primero. Pero, créanme, no hay un tema de popularidad que no le busques por ahí la nota de que ya alguien se lo quería adjudicar. Simplemente que a la hora de demostrar realmente, entre la comparación que se haga de las obras, pues te das cuenta de que el argumento, en el caso de Guillermo del Toro, el argumento podía ser similar a aquellos que decían que él lo había plagiado, pero realmente no hay esa situación de plagio porque son obras, ambas son obras originales, y eso simplemente lo distingue del plagio. Una de las cuestiones, fíjense bien, que más nos está afectando en la actualidad es el tema del plagio académico. Y yo quiero hacer la alerta, sobre todo si hay maestros escuchándome, que compartan sus experiencias en un rato más en el chat, qué han hecho, cómo lo han hecho, yo voy a dar mi perspectiva sobre el tema, porque es un caso que ha estado golpeando de solo a México, sino a todos los países del mundo. Y países como Alemania han sido objeto de plagio académico y han sido retirados títulos académicos de posgrado a autoridades gubernamentales del gobierno, del gabinete de Angela Maker, por haber sido constatado el plagio. El plagio lo podemos solucionar desde varias perspectivas, lo podemos combatir desde varias perspectivas. Las legales, porque sabemos que es un delito tipificado en el código penal, además se pueden incluso interponer acciones civiles por daños y perjuicios, acciones administrativas y en el ámbito penal, cuestiones morales, cuestiones académicas, cuestiones informáticas. En el ámbito legal, a los maestros que me estén escuchando, en mi opinión personal, considero que nuestros alumnos, cuando cometen plagio, la impericia, el facilismo, la apatía, la comodidad, son los motores que lo impulsan a. Yo quiero pensar de que no hay tanta mala fe en el ánimo de realmente apropiarse, tal como está concebido el delito de plagio, de esa obra. Sé que lo hacen, no estoy desconociendo el problema, yo sé que lo hacen. Sin embargo, considero de manera muy personal y respetuosa, que la forma o la solución de combatir el plagio, se puede enfocar a aspectos de interés moral, académico e informático. Y dentro de estos ámbitos hay una estrategia que a mí me parece fabulosa, que es la que nos ofrece Turnitin como software educativo encargado de emitir un reporte de similitudes, porque esa es la otra parte. Cuando las personas hablan de Turnitin piensan que es un programa antiplagio, nada que ver. Es simplemente un software educativo que nos permite, docentes, alumnos, enriquecernos del proceso académico de creación artística y o literaria de una manera significativa. Nos permite ofrecer retroalimentación clara, rápida, precisa y concisa a los alumnos. Nos permite enriquecer la interacción entre docentes y estudiantes y al mismo tiempo promueve la integridad académica. Repito, es un software educativo que nos aporta, nos entrega un reporte de similitudes que nos permite tomar acciones de eficacia en el entendido de mantener la honestidad académica dentro de nuestras instituciones, basándonos en lo que les decía hace un rato, en hacer conciencia en que nuestros alumnos, que créanme, a veces el que comete plagio no es un chico de preparatoria. Hasta en posgrados se han evidenciado estos casos. Pero hay una falta de conciencia y hay una falta de conocimiento de que hay derechos de terceros. Hacerlos conscientes de que están cometiendo un delito, pero además están afectando al creador, es algo significativo. Y este tipo de software educativo nos permite, como institución académica, dar una solución integral. No simplemente quedarnos con el problema, sino que aquel problema que puede ser importante se vuelva parte significativa de un todo desde la integridad académica. Otro elemento importante que vemos en el caso de los litigios es, por ejemplo, el caso de Apple. Acaban de ganar una demanda. Samsung tendrá que pagar, en el caso de Apple, por una violación de patentes. Otro elemento, y esto se me hace súper curioso, para los que no conocían, porque yo tampoco sabía que la marca Steve Jobs no había sido registrada por Apple. No estaba registrada. Y estos chicos, que son diseñadores de moda, se dedican a la industria de la moda, registraron la marca Steve Jobs con una jota mordida. Fíjense qué curioso. Cuando se van al pleito legal, el tribunal determina que no hay violación de marca, porque realmente una manzana mordida, su idea, desde el punto de vista ideológico del concepto, del branding, es algo comestible que está mordido, como que se antoja, hasta se siente el olor a la manzana mordida, ¿verdad? Pero una jota mordida no tiene la misma percepción, porque una jota no se puede comer, es una letra del abecedario. O sea, precisamente porque no hay coincidencia, no hay ningún tipo de similitud, se permite la existencia de esta marca. Aquí lo importante, y resalto, desde mi punto de vista, no es tanto la jota o la manzana mordida, sino que estas personitas van a empezar o ya amenazan con producir teléfonos inteligentes con la marca Steve Jobs. Y para aquellos que usan marcas de Apple, en el caso del iPhone, se podrán imaginar que muchos al ver un smartphone con marca Steve Jobs, van a decir, pues es de Apple. Entonces, créanme que la solución es muy sencilla, simplemente comprar la marca, pero no quiero vender ideas, cada abogado sabrá qué hacer en este caso. Otro elemento, otro ejemplo que llama mucho mi atención fue esta curiosidad. ¿Se acuerdan de la gata gruñona? La gatita con mala cara. Fíjense que lo singular, y para que vean lo común que pueden ser estos casos en nuestra casa. Digo, para los que tengan una mascota, vayan preguntándole qué sabe hacer para que los vuelva millonarios. Resulta que el hermano de una chica, que era mesera en un restaurante, sube una foto de la gata de su hermana a una red social. Y la gata, su expresión es de como que está enojada, se vuelve viral y empiezan los memes con imagen de esta gatita enojada. La dueña de la gatita, la chica que trabajaba en el restaurante, inteligentemente registra la marca con esta imagen de su gatita y comienzan a vender todo tipo de souvenir a la fecha con la imagen de la gatita gruñona. Está de más decirles que ya no trabaja en el restaurante, ¿verdad? Se volvió millonaria. Ganó una demanda millonaria a una empresa porque hizo uso ilegítimo de la imagen de su gata sin su consentimiento y ganó millones de dólares. Pongan a trabajar a sus mascotas. Yo quiero dejar, primero agradecer, ¿verdad? La oportunidad de estar con ustedes en esta tarde. Yo sé que les he robado un poquito de su tiempo, pero créanme que el tiempo de aprendizaje es un tiempo valioso y si es por el empoderamiento de sus negocios aún más. Es un placer haber estado con ustedes. Tienen todas mis redes sociales. Ahí me pueden consultar. Ahí me pueden contactar. Agradecer a las autoridades, obviamente, de Telmes Hub, la oportunidad a Chornitin por haber confiado en mí para este espacio de conocimiento y intercambio. Y yo quiero dejarlos con una reflexión. Todo lo que puedan hacer por empoderar, por convertir a su negocio en un negocio de éxito, vale muchísimo la pena. El tema de la propiedad intelectual, si bien no es lo que decide 100% el éxito de un negocio en el mundo, es una parte esencial, es una parte que compone el todo, que si ustedes no tienen la precaución de tomarla en consideración en el momento oportuno, créanme que los pueden meter en broncas legales muy complicadas. proteger es ganar. Los espero en la próxima. Muchísimas gracias por acompañarme.